¿Qué tal amigos de Siglo TV? Bienvenidos a Meta e iniciamos la información deportiva con el polémico triunfo de la selección mexicana obtenido este fin de semana ante Guyana. En un deslucido encuentro, la selección mexicana comandada por el Checo de la Torre goleó a su similar Guyana, en duelo clasificatorio al Mundial de Brasil 2014. Con grandes imprecisiones, entre ellas un penal fallado por Javier Chicharito Hernández durante los primeros minutos del encuentro, el primer tanto se hizo esperar hasta los últimos instantes. Al minuto 77, Andrés Guardado abrió el marcador y con únicamente dos minutos de diferencia, el guerrero oriundo de la partida, Oribe El Cepillo Peralta, concretó la que Javier Hernández dejó escapar. Posteriormente, Charles Pollard al minuto 83 envió el esférico a su propia red, acrecentando la ventaja de los mexicanos. Y todavía faltaban por anotar Javier Hernández al minuto 84, de cabeza a pase del principito Andrés Guardado. Y Ángel Reina cerró la cuenta al minuto 86. Despertando dudas, la selección mexicana consolida su paso hacia el hexagonal final. El próximo compromiso de la selección mexicana será este martes 16 de octubre, aquí en el territorio Santos Modelo, en punto de las 8 de la noche. Y en más información, vamos a una vuelta deportiva. El serbio Novak Djokovic se coronó campeón del Masters 1000 de Shanghai al derrotar a Andy Murray, poniendo fin a la jetatura del británico campeón en los dos últimos años. Con gran físico y tenacidad, se impuso en un duelo de 3 horas y 21 minutos. Con gran orgullo consiguió la revancha tras sus derrotas en las semifinales de los Olímpicos de Londres y luego en la final del USA Open ante Murray, por lo que su victoria cobró un sabor más especial. Mariana La Barbie Juárez no pudo retener el título diamante en peso mosca del Consejo Mundial de Boxeo ante la camifoniana Ava Knight, quien con gran fortaleza física llevó la pelea hasta el límite con gran dominio desde los primeros asaltos. No obstante, la Barbie reaccionó al cuarto asalto e incluso mandó a la lona al quinto a su rival. Tras sostenerse durante todo el combate, finalmente las tarjetas dieron por vencedora a Knight 97-93, 97-93 y 96-94. Con este resultado, la Barbie suma la cuarta derrota de su carrera y la californiana asciende a 10 victorias, un empate y tres derrotas. También por decisión unánime, Eric el Terrible Morales fue derrotado por el estadounidense Dani García, quien impuso su velocidad y fuerza, aumentando las revoluciones de golpeo en cada asalto, sobre la experiencia y temple del Terrible. El mexicano resistió los embates hasta el final de la pelea, pero no fue suficiente, dada la tendencia de superioridad que consideraron los jueces por parte de García, quien ahora ostenta el cinturón superligero del Consejo Mundial de Boxeo. Con este resultado, García se mantiene invicto y asciende a 23 triunfos. Por su parte, el también miembro del Salón de la Fama, Eric Morales, permanece con 52 triunfos, sumando ocho derrotas, dejando entrever su posible retiro de los cuadriláteros a sus 35 años. El lanzamiento del Red Bull Stratos se llevó con éxito este domingo en la misión del deportista Félix Brown Gardner, quien saltó desde la estratosfera a unos 36.500 metros, con lo cual rompió cuatro récords, entre ellos vencer la velocidad del sonido, que es de 1.125 kilómetros por hora, alcanzando los 1.173. En la prueba se hicieron todas las adecuaciones y estudios para la seguridad de Félix, quien se convierte en el primer hombre en lograr esta hazaña. Y bien amigos, por mi parte es todo, mi nombre es Nancy Torres y nos vemos a través de Siglo TV en la próxima meta.